Gracias MatiBR10 por suscribirte, amigo. Gracias papi. No, mono pelotudo. No te suscribas, pajín. Ah, amigos, este tipo es un hijo de puta. Me da el departamento y encima se suscribe a mi canal. Es tarado. Nah, no lo puedo creer. Es un pajín. Esto es como mis editores, boludo. A mis editores les pago y los boludos gastan la plata en suscribirse a mi canal. Si yo les pido que nunca se suscriban, no gasten plata. No gasten plata en los canales, amigo. Yo no quiero ni donaciones ni suscripciones. Este Mati es un pelotudo. Ahora, Mati, te voy a romper parte del departamento con una masa paraguaya. Ah, no sé. Te da plata para que vayas al departamento, claro. Era tan buen tipo que les pagaba, ¿viste? Quedate en el departamento. Así. No, pero le vamos a dar moderador. No entiendo por qué no tiene modo todavía, está enfermo. Me quiero dirigir ahora, sí, un poquito a los streamers nuevos. Creo que cuando pasó todo esto del viaje y demás, incluso la gente de Logi dijo que le parecería muy bien que le dedico unas palabras a los streamers nuevos porque muchas de las preguntas que recibieron de ¿qué le preguntarías a Momo? La pregunta que más hacían era ¿qué le podría decir a los streamers que recién empiezan? Y la realidad, amigos, es que los streamers que recién empiezan, yo estuve en ese lugar en algún momento, estuve en un momento mucho más difícil que el que está ahora. La escena no estaba ni siquiera. Era un 10% de lo que es ahora. Es como decirles, no sé, tratar de vivir del fútbol en el año 1930. Amigo, esa gente ponía plata en su bolsillo para ir a jugar. O sea, ni hablar de que antes de jugar un partido se comían un plato de ravioles, se tomaban tres vasos de vino, jugaban en pedo, empachado y era otra cosa. Bueno, pero no va al caso. La escena no era ni en pedo lo que es ahora. Creo que hoy, teniendo algún numerito interesante, podés llegar a vivir de esto. Con esto no quiero dar el falso mensaje de dejá toda tu vida, dejá el colegio, dejá de trabajar para dedicarte a esto. No, yo nunca di ese mensaje. Ustedes saben muy bien que el mensaje que yo siempre doy es estudien, fórmense, porque a veces no la pegan todos. No todos pueden vivir de lo que les gusta, desgraciadamente. Entonces sería un mensaje bastante irresponsable que yo les puedo dar y digan, dejen todo por el stream. No, no es así. Pero sí les puedo decir que por los sueños hay que pelear, que hay que pelear por los objetivos, que hay que pelear por lo que uno quiere. El streaming fue algo que yo empezó como un hobby y se terminó convirtiendo en mi trabajo cotidiano, hermoso, en el cual hoy puedo dar vueltas por Europa mostrándoles lugares increíbles que quizás se los puedo mostrar en tiempo real y que para mí es algo hermoso porque creo que, desgraciadamente, como les digo siempre, la gran mayoría de los que me ven son de Argentina, un país muy desigual, un país en el cual no todos pueden acceder a un viaje con lo caro que es o un montón de cosas y van a decir, bueno, no puedo conocer. Bueno, yo trato de llevarles todo lo mismo que yo estoy viviendo y que yo puedo ver a ustedes. Esto significa que es mucho laburo, amigos. Ustedes no saben lo estresante que es poder levantar un stream desde la calle. La inversión de tiempo, de recursos humanos, de tener que ponerle huevo porque me agarra lluvia, yo no corto stream. Todo, todo, todo lo que se le pone al stream es mucho sacrificio. Milanesa, te voy a dar... Mila, yo sé que vos streameas hace mucho, te voy a mover a dar. No llego a par ni te puedo decir que no puedo ir a stream, pero me puedo pagar mis cosas, mis gustos y materiales de la facu. Nada, para los que quieran empezar, mándenle. Es un gran mensaje el de Mila. Entonces el mensaje, a ver, para los tarados que se ponen en el chat a tratar de buscar un ban porque se creen que son graciosos, son unos pelotudos, no inventaron nada. Hay un montón de streamers que recién están empezando y a los cuales les digo, amigos, si es el sueño de ustedes, obviamente nunca hay que descuidar lo primero que son las personas, la familia, los amigos. Eso nunca hay que descuidarlo. Y el trabajo tampoco, el estudio tampoco. El streaming, en mi caso, ustedes saben cómo fue. Yo tenía mis trabajos, trabajé absolutamente de todo lo que se pueda conocer, yo trabajé. Trabajo a los 16 años, ya tengo 31, ahora puedo vivir de streaming. Muchísimos años no pude. Y la realidad es que llevo mucho tiempo, llevo mucho sacrificio. Y yo tenía la facultad, el trabajo y mi vida. Y tenía novia, y tenía amigos, y salía y todo. A lo que voy con esto es que quizás esto se tiene que ir transformando de manera progresiva en lo que ustedes quieren para la vida. El streaming no es como quizás un deporte, como el fútbol en el cual tenés que dedicarte 100%. Porque si no, no vas a llegar. El streaming te va a dar la posibilidad de poder hacer otras cosas y meterle unas horitas. Otra cosa que siempre les digo es, cuando quieran hacer un streaming, no imiten a nadie. No traten de imitar a alguien, porque ustedes van a ser la quinta opción del que están imitando. ¿Por qué van a entrar a verlos a ustedes si pueden ir a ver al original? Ustedes tienen que ser originales, ustedes tienen que ser auténticos. Hagan lo que les gusta. Si a vos te gusta jugar al COD, juega al COD. Si a vos te gusta hacer IRL, hacer IRL. Si te gusta jugar al Minecraft, juega al Minecraft. Si te gusta transmitir lo que a vos se te canta el culo, hacelo. Pero nunca imites a nadie. Todos tenemos cositas de todos. Es cierto. Yo, quizás, estoy leyendo a los que tratan de vago. ¿Cómo se nota que no saben en qué laburar, lo que es laburar como streaming? No hay nada más difícil que entretener a la gente. Totalmente, mira. Les puedo asegurar que esa pelotudez es la que dicen los viejos pelotudos de ¡Oh, voy a prender la camarita! Así me hago millonario. Voy a prender la camarita. Allí me voy a Europa. No, pelotudo. No es tan sencillo. Porque si no, estaría lleno de streamers exitosísimos con 10k de media. Pero no, eso no sucede. ¿Sabes por qué no sucede? Porque algo tenés que tener. Para prender la camarita, tenés que tener algo. Algo detrás. Tenés que tener un talento. Tenés que tener algo gracioso. Tenés que tener algo, una chispita que a la gente le guste. Si no, no te va a ver nadie. ¿Entendés? Fedeval. Se pensó que esto era Y voy a prender la camarita. Total, tengo un millón y medio. Y fui al bailando. Y hago pelotudeces. Prendió la cámara. Evidentemente, tenés que tener algo. Y el streaming es lo más auténtico y original que existe. No imiten a nadie, amigos. Créense su propio personaje, por así decirlo. Que en realidad no es un personaje. Porque el streaming es muy difícil montar un personaje durante 12 horas, 18 horas que puede ver un stream a veces. Móntense su propio streaming. Su propia transmisión. Hagan que lo que ustedes quieran se convierta en algo que les pueda gustar a un montón de personas. De eso se trata el streaming. Y no se frustren. Porque lo primero que pasa con los que quieren ser streamers es que se frustran cuando ven que no le dan los números. Amigo, todos empezamos teniendo 100 viewers, 200 viewers. Y eso fue escalando. Y les puedo asegurar una cosa. También me ha pasado de ser furor en el 2020. Tener un año de la concha de la lora. Tener unos números increíbles que yo prendía y tenía de media 10k. Y después tenía un stream donde capaz que una noche me quedaba en Discord y tenía 25k. Y de eso pasé a tener 3, 4k. ¿Y qué voy a dejar de prender? Porque me bajaron los números. Bueno, ni en pedo. La realidad es que los números no dicen nada. La calidad de un stream no te la va a dar la cantidad de viewers. Ni en pedo. He visto un montón de mierda que tiene un montón de viewers. Evidentemente no va de la mano. No tienen correlación. La calidad de un stream la determina otra cosa. Y también la cantidad de gente. La calidad de gente. La calidad de gente que vos tenés en un stream. Por eso yo baneo tanto. Porque ustedes saben que a mí 25k... Yo llegué a tener 70k en un momingo. O sea, no es que... O sea, pero a mí los números me chupan un huevo. El día que tuve 70k en un momingo. Que fue con Isi. Con Isi A tuve 70k. Y yo no estaba ni enterado de los números. Y les digo la verdad. Tenía más... Creí que iba a tener más gente en el momingo con Duki. Que fueron 30 y pico mil. 40 mil. Pero no me interesa. Porque yo voy por otra cosa. Yo invito a la gente que me gusta conocer. Que quiero conocer. Que creo que es buena persona. Que tiene una historia que contar. La realidad es esa, amigos. Y me encanta muy bien más. Y muy bien más. Y están cayendo como putas de barco. Hacia el mar. Baneado Bobby. Como diría el ídolo contemporáneo. El vikingo. La realidad es que... Amigos. No se compren el verso de los números. No se compren el verso. Yo les digo una cosa. Estoy conviéndolo de Ibai. Con pibes. Ander. Werly. Barbe. 3.500 personas. 4.500 personas. Y Barbe, por ejemplo, se sube a Mercedes Benz. Tiene 4.000 personas. ¿Ok? No tiene nada que ver. Ni la guita, ni la fama, ni los números. Y ganan muy bien porque tienen una calidad de streamers que es increíble. Entonces. No se vuelvan locos por los números. Los números van a llegar. En algún momento van a llegar. Y si no llegan. Tampoco piensen en eso. Porque si ustedes hacen un stream pensando en los números. Son lo más mercenario que hay. Y yo les voy a decir una cosa. En cierto punto. Es tu trabajo. Y tenés que ser un poco mercenario en el sentido de decir. Es mi laburo. Yo tengo que ganar plata por lo que hago. Porque me rompí el orto durante muchos años. Y tengo que dejar un montón de cosas. Las cosas que yo resigné por el streaming no tienen sentido. Yo perdí novias. Perdí trabajos. Perdí. O sea. Todo por el streaming. Y cuando yo hago un stream. No pienso en los números. Si yo hago un stream de la segunda guerra. No estoy pensando en. Hoy la voy a romper. Porque si es que van a verla. Yo me acuerdo. Lo vieron. No sé. Ponerle. El de la segunda guerra. Lo han visto. 7.000 personas. 10.000 personas creo que llegamos una vez. La realidad es que los números no te van a mover el amperímetro con respecto a cómo sos como streamer. Si sos talentoso. Si no sos talentoso. Si sos exitoso. O no sos exitoso. No. Olvídense de esas pelotudeces. Y vayan por lo que les gusta amigos. Eso es lo más importante de todo. Es que hagan lo que les gusta. Si a ustedes les gusta el streaming. Háganlo. Si. No descuiden el resto de sus cosas. Estudien. Laburen. Banquen a su familia. Hay que predicar sobre todas las cosas. Ser buena gente. Ser buen tipo. Siempre hay que ser buen tipo. El resto de cosas después vendrán. Y cuando vos sos buen tipo. Generalmente. Para no decir. La gran mayoría de las veces. La vida te va devolviendo las cosas. Porque sí. Porque existe un equilibrio en el universo de toda esta gente. Que con la que vos te juntas. Yo lo conozco ahora al monito. Conoco a Juanpi. Conoco a Pali. Conoco a Ibai. Conoco a Carmen. Conoco a todos los que están en la casa. Que son tipazos. Germancito Pesela. El Papu Gómez. Montiel. Bueno. Incluidos ellos. Que también son de las elecciones. De las elecciones que son ídolos picados. De todos los estratos. De todos los estratos. Son todos buenos tipos. Entonces. Cuando vos sos buen tipo. Te vas a rodear de buenos tipos. Si vos sos un solete. Te vas a rodear de solete. Amigo. Primero hay que priorizar. Ser buen tipo. Y con respecto a lo del streaming. No le aflojen. Vayan por sus sueños. Si es su sueño. La realidad. Es que lleva mucho tiempo. Mucho laburo. También sé que es algo que no es barato. Pero. Hoy por hoy. Hay un montón de opciones. Durante mucho tiempo. Ustedes saben que en Mega. Por ejemplo. Intenté fomentar. Darles un lugar. A los streamers emergentes. Que quizás. No tenían un setup. Para poder hacer cosas. Que realmente. Te matan los recursos de una computadora. Era compartir la cabina. De streaming. Que yo usaba. De hecho. Y era una cabina de streaming. Amigos. A todo culo. Acustizada. Con aire acondicionado. Con cuatro gabinetes. Con cuatro monitores. Con pantallas detrás. Para poner publicidad. Podían hacer lo que querían. Hasta podían poner. No sé. Un croma. Tenían todo. Todo. Todo lo ponía Megasonic. Y yo. Y se intentó hacerlo. En algún momento. Habría que remontar eso también. Tendría que estar yo en Argentina. Y ponerme también a laburar con eso. Yo quiero hacer stream. Pero hay una computadora. Está arriba de 100k. Es cierto amigo. Es cierto. Por eso yo estoy diciendo. Que hay que buscar. Otras posibilidades. Hay mucha gente solidaria en la plataforma. Yo me compré una PC. Con ayuda de la gente. Nada es imposible. Me llevo muchísimos. Muchísimos meses. Pero se puede. Eso es lo que dice Mila. Amigos. Mila es una streamer. Mediana. Pequeña mediana. Que bueno. Arrancó de abajo. Y que la pelea. Y que se puede amigos. Se puede. Ella me llama y me llama y me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Él no poder entender. El no poder entender. Gracias.